La competencia entre Televisa y Televisión Azteca parece no tener final, pues con cada programa que saca uno, el otro busca hacer algo similar y hasta lo mejora. Recientemente, Televisa lanzó el programa Mira quién baila para darle batalla a su competencia, sin embargo, según Radio Fórmula, ha tenido problemas económicos que le han dificultado el proyecto. La revista Tecnotas habló con personas de la producción del reality show, quienes revelaron que se pensó en poner toda la carne al asador para darle la amada almohadilla dólar azteca. Al poner el programa a la misma hora que el regreso de la academia, y como Adal Ramones era el conductor, pues Televisa quiere que se arrepienta por haberse ido. Pero la emisión ha tenido varios cambios. Según la fuente, algunos de los artistas que tenían pensados para el programa no aceptaron participar en él porque la producción no podía pagarles lo que pedían por falta de presupuesto. Gabriel Soto pedía 480 mil pesos a la semana. Cristian no da al 200 mil y cuatro pasajes de avión cada semana para su papá, que es su manager, y dos personas más de México a Estados Unidos. A Michelle Renoy y Ariadne Díaz les pagarían 100 mil a cada una, por tener exclusividad con la empresa, y a la cantante Noelia, 130 mil, más los boletos de avión de México a Estados Unidos. Por otra parte, Rogui Rivera, hermana de Jenny Rivera, quien sí está confirmada para el programa, recibirá a 50 mil pesos a la semana, aunque tuvieron problemas con ella porque Rogui fue muy clara al decirles que no se pondría vestuarios sexys, como le pedían, pues su religión no se lo permite. Ella ejerce el cristianismo señaló la fuente. Otros participantes como Rommel Pacheco y Paul Stanley, según la revista, recibirán 40 mil pesos semanales, mientras que la actriz Greg y Rendón estará en el reality gratis. Fotografía especial anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. Fotografía especial anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.